Niñapa, preocupado por la necesidad de recursos para atender la tercera ola de la COVID-19, el gremio hospitalario reveló un indignante ranking de las EPS que más trabas ponen para reconocer y pagar los tratamientos de sus afiliados. Encabeza la lista la nueva EPS, que es pública 100%, le siguen Medimás, Comeba y Ambuk. Esta última está intervenida por la Supersalud. El mismo estudio destaca a las EPS más cumplidas y eficientes a la hora de reconocer y pagar tratamientos y medicamentos. Son ellas Compensar, EPS Sura, Mutual Ser, Sanitas, Asmet Salud, Emsanar y Salud Total. Según el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, aún en plena pandemia, algunas EPS siguen siendo mala paga. Para las clínicas y los hospitales se ha vuelto un dolor de cabeza lograr que autoricen procedimientos que reconozcan el pago de los tratamientos y que actualicen las tarifas. Lo más preocupante es que en medio están millones de usuarios y pacientes que dependen de su EPS para que los atiendan oportunamente. Al gobierno también le corresponde parte de la culpa por no pagar a tiempo. Y ojalá se reduzca el número tan elevado de EPS y conservar las que bien lo hacen.